Hola inquietos y bienvenidos a Inquietos por la Hora, yo soy Valentina Maestro y estoy muy muy feliz porque hoy vamos a sentir el llamado del mar, sí, así como lo escuchamos porque hoy vamos a hacer el Moana Book Tag, quédate conmigo hasta el final Este tag lo vi en el canal de Taco Boots, que se los voy a dejar acá abajo como pueden observar, ya sentí yo el llamado del mar y es que simplemente me encanta como esta película, no solo por Segunda Sonora sino porque me identifica mucho a mí y porque siento que es una de las princesas de Disney con las que más me siento identificada y la historia y todo, y lloré a montones, a montones mi hermana puede estar de testigo de lo duro que fue porque me sentí muy identificada con la historia con todo lo que pasó con los personajes, bueno, no porque yo soy una reina tiki ni nada de eso pero la conexión que tenía la protagonista con la abuela para mí se me hizo maravillosa bueno, bueno, doscientas más, comencemos un libro que te trae de vuelta a tus raíces va a sonar muy raro, no sé, pero para un libro que siempre me trae de vuelta a mis raíces cien años de soledad, tal vez por la idiosincrasia, también, tal vez por el lenguaje es muy difícil decirlo, pero yo siento que mi lugar en el mundo es más contado definitivamente la orilla del agua, desde que yo recuerdo, no sabiendo el porqué nunca, la perfecta niñecito, de vuelta al agua he venido, es duro y lo intentaré una y otra vez, cada ruta que hay, sendas que tome, me regresarán a lugar un personaje de un libro que anhelas más bueno, va a sonar raro lo que voy a decir porque, no sé, pero un personaje de un libro que anheló demasiado es el señor Darcy, ya lo vi prejuicio porque, o sea, siempre encuentra como un personaje masculino y es imposible, como, déjate pensar en el lo sé, es muy raro, pero, pues no sé, es mi tiki y respondo lo que yo quiera volver un libro que te mostró una parte de ti en la que había luz voy a denominar el personaje principal de señoras y criadas ya que ella me demostró que a pesar de lo que hagamos, a pesar de la posición que ocupemos en el mundo y a pesar de muchas, muchas cosas como que la sociedad te construyña o tantas cosas malas, siempre va a haber como una posibilidad de ayudar a los demás y creo que eso es lo que lo hace maravilloso, no sé esta pregunta en el text se repite que es ¿cuán lejos voy? pero acá es para preguntarse un personaje que se va a buscar su destino y como no podría ser de otra manera en el mundo, voy a nominar a Candice de los juegos de la pre porque ella bueno, ustedes saben que ella no es seleccionada en el sorteo, entonces ella se postula por su hermana porque pues si su hermana se da... o sea, ya ustedes saben lo que va a pasar después pero vamos adelante y esta mujer empoderada sale y va y busca su destino y lo hace de una manera maravillosa que a mí me encanta personalmente porque yo amo a Candice, todo el mundo sabe que yo no sé si repanta, lo juro del hambre, pero bueno... Para esta canción tenemos que nominar a nuestro personaje problemático favorito y mi personaje es el problemático favorito como no podría ser de otra manera es Janie Harris de El Libro de Metcabot que se llama Ellos Tienen Corazón, ay porque en serio encuentran las maneras de meterse en problemas siempre y por otro lado también me sentí un poco identificada con ella porque la tipa era súper súper torpe y es todo el tiempo como ¡ay cambio por favor! o sea, incluso cuando no la están atacando ni la están haciendo nada, ella encuentra la forma de meterse en problemas o sea y siempre es como dice cosas que no debe decir a los momentos que no debe decir y es como ¡ya por favor! pero también me hace reír muchísimo entonces por eso es la nominada para esta canción Quiero mi brillo, cual tesoro del pirata que se hundió, limpia ahí y muestra su brillo brillaré como el cuellito de un bebé, ah ya sé, tú que crees, peces como son, seguirán lo que les brille ¡No va! ¡No va! ¡Sirena! ¡Uy! es que está bordado, me encanta, ustedes saben que la amo, la amo, o sea es que es hermoso, mirena yo soy la hija del que manda aquí y de viajeros provengo yo, que el mundo han cruzado ya, me llama en la categoría tenemos que nominar a un personaje que acepta su destino y como no podría ser de otra manera vamos a nominar al señor Harry Potter porque a pesar de que él desde muy chiquito es alguien que tenía que derrotar al señor oscuro de Baltimore, él inevitablemente lo hizo y lo hizo muy bien y luchó hasta las últimas consecuencias con sus amigos y eso me hace nominar de quererte aún más señor Harry Potter tu corazón ha robado lo hace que no has cambiado nadie te cambiará eres tú quien lo hará para esta categoría tenemos que nominar un libro o una serie que sea completamente de nosotros voy a nominar mi libro favorito que creo que me lo sé de principio hasta el final cada frase, cada párrafo, todo, todo, todo y es el retrato de Adrienne Gray de Oscar Wilde porque siento que, ay Dios mío, es maravilloso, es maravilloso, es maravilloso y que me complemento, o sea, ese libro no solo me ayudó a descubrir muchas cosas que yo antes desconocía no en el sentido del conocimiento que también me ayudó sino que como el... esto de juzgar siempre las apariencias o de que a veces las cosas no son como las creemos y que siempre hay que ir a lo más importante que es el corazón de las personas y también el proceso de crecimiento que vive Dorian bueno, no, no es precisamente un buen proceso de crecimiento pero creces y también siento que es lo que está pasando en este momento de mi vida o, bueno, siempre nos va a pasar y remediamos la mente porque todos los días cambiamos todos los días somos otras personas y bueno amigos, este fue todo por hoy espero que les haya gustado el tag porque a mí me encantó, o sea, lo llevo en el alma me encanta todo por hoy mis taggeados para hoy a Felipe que ya le dije que yo le paso la película que tiene que vérsela que tiene que vérsela porque no puedo vivir esto sola entonces van por Twitter y me hacen el favor y le dicen como Valentina te acabo de taggear en el modo no gusta ve a ver la película porque te la tienes que ir a ver también quiero que lo haga Tali del canal Shoescape porque, ay no, es la cosa más linda del mundo en serio ay, la amo con todo mi corazón y quiero verla a ver cuáles fueron sus respuestas y a Gina del canal Gina Graham porque hoy también la amo es una cosa hermosa y es mi mexicana favorita bueno, tengo otras mexicanas pero ella me gusta mucho y esto fue todo por hoy no se los olviden ser curiosos, revoltosos y por supuesto siempre cuestionando todo nos vemos en un próximo video muchos besitos a todos